La visita del Club Puebla es una visita que traíamos programada desde que firmamos el convenio. Ustedes fueron testigos desde hace meses que firmamos este convenio con el club. Traemos muy buena comunicación, muy buena coordinación. Era una visita de cortesía. Es una visita en donde a nosotros nos interesa como gobierno de la ciudad que el club y que sus jugadores también conozcan la historia de la ciudad, conozcan también las riquezas que tiene el propio municipio y que también de manera estratégica, en alianza como lo venimos trabajando, podamos promover a Puebla. A Puebla le conviene también que haya buen fútbol, que le vaya bien al Puebla. ¿Por qué no? Aspirar a un campeonato. Y nosotros como gobierno de la ciudad simplemente lo único que hacemos es colaborar, coadyuvar con las actividades como lo vieron ustedes en el pasado partido para que la asistencia de las familias sea segura. Y esto lo estamos haciendo además, hay que decirlo, de manera coordinada con el gobierno del Estado. Y además también con la seguridad privada del club. El pasado partido tuvimos y tuve la oportunidad de atestiguar directamente esta coordinación y por supuesto el garantizar la seguridad a los asistentes de estos partidos importantes, como ha sucedido permanentemente aquí en el municipio de Puebla. Queremos que sea una fiesta segura para todas las familias y esa es la razón. La visita fue una visita de cortesía y que seguiremos trabajando, insisto, con el club, como lo he comentado, con estas características y los propios alcances del convenio.